Oye, yo sé que tú tienes arranquera, pero va a ser peor el remedio que la enfermedad. A veces cuando tienes una gomita mala, vas a una ponchera a buscar cualquier gomita y te pasa lo siguiente. Pones una gomita, pones una gomita de medio palo y el ponchero no le importa, el ponchero quiere venderte la goma. Pero entonces, ¿qué pasa? Te pone goma dispareja. Los spin sensors tiran para la computadora y la computadora te da trancaso a la transmisión y piensas que se te rompió la transmisión. Esto aplica en todos los carros. Hay unos carros más que otros, pero en todos aplica. Tienes que tener las cuatro gomas iguales. Te estoy enseñando. Este TIC es para que me rente carros de 100 a 160 dólares a la semana. ¡Semana! Y tú, como todo el mundo en Miami que está pasando trabajo, no cometas estos errores, que va a ser el peor remedio que la enfermedad. Cuando vas a arreglar un carro en un taller, te van a decirnos a la transmisión judía 1500, 2000. Y es mentira. Pon siempre tus cuatro gomas iguales. Ahora mismo si está viendo este video, fíjate si las cuatro gomas del carro tuyo no están iguales, no están parejas. Nos vemos. Acuérdate de mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!